La Escuela de Vida Son, como lo dice el nombre, asignaturas relacionadas con el estudio del ser humano y de ese misterio que es la vida para cada vez tener un poco más de recursos para dejar de ser un corcho ahí flotando en el mar a favor de la corriente que quiera soplar, sino a empezar a ser un poco el capitán que dirige el barco. Y bueno, el tema que vamos a tocar en esta charla, en esta tarde, está relacionado con la cantidad de información que podemos interpretar. Por supuesto que este diagnóstico puede ser extensivo a todo el cuerpo, incluidas las posturas, a los gestos, al tono de la voz, a un montón de cosas, pero hemos escogido una parcela de toda esa posibilidad de diagnóstico que es larguísima, pues hemos escogido la cara. La cara y la cabeza, en realidad. Porque esto nos da muchísima información sobre la personalidad, sobre cómo se mueve, sobre cómo están esas tres dimensiones en las que nos movemos, con el mental, con el emocional y con lo práctico en la vida, cómo están de equilibradas, cómo en realidad nos movemos, con qué aire, con qué estilo de energía. Entonces, antes de entrar en detalles, vamos a ver que la cabeza en sí ya nos está dando información. Yo creo que todo el mundo, cuando yo hablo de más yang, sabe lo que quiero decir, ¿verdad? O más yin. Si no es así, entonces tranquilamente me lo decís. Tú no mucho, ¿vale? Pues entonces ya tenemos en cuenta esto para el vocabulario, escogerlo o explicarlo más. Eso es todo. Vale. Bueno, pues entonces, la forma de la cabeza, igual que la estructura del cuerpo os da información, pero ahora estamos centrados en la cabeza. Pues ya sabéis que en cada uno de nosotros es muy particular y muy personal. Hay personas que tienen la cabeza, pues así, un poco en forma rectangular, ¿verdad? Pero con un tamaño, tendríamos que decir, ancho. Ancho tanto en la frente como en las mandíbulas, ¿verdad? Es como una cabeza, tendríamos que decir, rectangular, pero casi, casi tirando a cuadrada. Ese tipo de cabeza nos habla de una personalidad muy recia, muy yang, que decimos nosotros. Muy yang significa muy activa, también muy intelectual, muy dinámica, persona muy proyectada hacia el mundo, hacia el exterior. Las típicas personas de tomar iniciativa, de intervenir, de este tipo de personalidad. Mientras que cuando nos encontramos con una cabeza más alargada, tendríamos que decir, ovalada y más alargada, aquí estamos ante personas diferentes, posiblemente muy sensibles, quizá no tan activas y tan dinámicas hacia el mundo, sino que les gusta más observar, tomar nota, aprender de lo que ven, más que intervenir. Suelen tener unas tendencias, tendríamos que decir, más artísticas, más creativas, que la otra cabeza, que es más intelectual. Proyecta una energía distinta. Luego hay muchos matices entre estos dos extremos que yo he dicho, hay muchos matices en donde vamos a tener en cuenta muchísimo la proporción de cada zona de la cabeza y de la cara, y también de los rasgos. Y entonces ahí ya empezamos a ver grandes diferencias. Esta zona de la frente, en todas las personas, tiene que ver con el psiquismo, tiene que ver con lo mental, con la dimensión intelectual de la persona. La zona media que coge la nariz, coge también los ojos y coge las mejillas, sobre todo esta parte alta de las mejillas, esa es una parte que tiene más que ver con lo emocional. Bueno, los ojos, por supuesto, que están ahí, en esa frontera, pero el resto de toda esta zona demuestra más la dimensión emocional en nosotros. Y esta zona de aquí, que está alrededor de la boca, que tiene todo este tema, las mandíbulas, la parte ya de la nariz hacia abajo, hacia la barbilla, eso tiene más relación con lo práctico y también con la sexualidad. Por eso realmente se dice que la cara es el reflejo del alma, bueno, la cara es el reflejo de la persona entera. No solamente de su parte más espiritual, no, no, de su parte más orgánica también. De la dinámica al completo. Y precisamente por eso, pues, como la cara la llevamos puesta, no la podemos esconder, o por lo menos nosotros en Occidente no tenemos la costumbre de esconderla. En otras culturas veréis que esta zona se cubre. ¿Verdad? En el Islam, por ejemplo, ¿verdad? Los hombres todos, toda esta zona está pues con la barba y con el bigote y esa es su forma de proteger su sexualidad, su energía más íntima. Y las mujeres pues se cubren también con el velo, esta zona, pues por lo mismo. Pero aquí en España y en los países occidentales lo llevamos al descubierto, con lo cual somos un libro abierto para aquel que puede leer. Que puede y quiere, ¿eh? Porque es verdad que no deja de ser un poco invasivo, ¿eh? Cuando se saben detalles. Entonces, lo ideal, tengamos la forma de cabeza que tengamos, eso no importa, es que las tres dimensiones sean más o menos equilibradas. O sea, que haya un porcentaje equiparable entre lo mental, entre lo emocional y entre luego lo práctico de la persona, la procreación, la sexualidad y todo esto que tiene que ver ya con, incluso con los instintos, ¿eh? Más básicos. Esto es lo ideal, que hubiera esa proporción. Luego veremos que en cada uno de nosotros la lectura es distinta. Nos encontramos con personas que tienen una gran predominancia aquí, en la zona de la frente, significa que son muy mentales, muy intelectuales. A veces algunas personas, ¿verdad? Esto puede estar muy hundido, muy chupado, muy seco, con lo cual nos habla de que es la persona muy intelectual, pero a lo mejor sus emociones están menos comprometidas en el vivir de cada día. Y luego, pues, la zona de las mandíbulas, junto con la boca. Eso expresa mucho la sexualidad, expresa también el aparato digestivo, que es muy interesante, porque es un aspecto nuestro, hombre, pues muy práctico, claro, porque es aparte de que es como sobrevivimos, ¿verdad? Comiendo cada día. Pero lo que hacemos ahí en realidad es transformar los alimentos que tomamos, tanto del mundo vegetal como del mundo animal, en parte nuestra, parte de nuestra sangre, parte de nuestros tejidos, parte de nuestras articulaciones, parte de nuestros huesos, es como la acción nuestra más práctica. O sea, nos comemos el medio ambiente, no solo para seguir viviendo, sino que nos convertimos en el medio ambiente, de alguna manera. Entonces, dependiendo de lo que seleccionamos a la hora de comer, pues así obtenemos un resultado u otro. Lo ideal, la proporción, pero no siempre la vamos a encontrar. Vamos a darnos cuenta que hay personas con unas mandíbulas muy anchas aquí, ¿verdad? Sí, con un tipo de cabeza que se veía más antes, ¿eh? Porque fijaros que la vida es un proceso de transformación inacabada totalmente. Entonces, en todas las especies se ha visto y en nosotros también se presupone que realmente vamos cambiando incluso la fisionomía y las habilidades y los recursos dependiendo de las necesidades que nos toca vivir. O sea, la vida siempre tiene una gran capacidad de transformación y se monta siempre la película con el mínimo esfuerzo. Entonces, vemos, por ejemplo, si nos fijamos en cómo la antropología nos muestra cómo el ser humano ha ido cambiando a través de los siglos y de los milenios también, ¿no? Veíamos que antes el tipo de cabeza, yo lo voy a exagerar para comprender muy bien, el tipo de cabeza era más o menos una gran mandíbula, ¿eh? Y esta zona era una zona como más disminuida. Este tipo de personalidad, que por supuesto yo la he puesto muy exagerada, ¿eh? Pues nos habla de un ser humano que realmente ha necesitado desarrollar muchísimo su aspecto práctico, la sexualidad, la supervivencia, los instintos, para poder sobrevivir, ¿se ve? Era el ser humano de hace unos miles de años que necesitaba salir a cazar porque si no ni él ni su familia vivían, ¿verdad? Y de lucharse la vida con una conquista muy dura con la naturaleza. Un hombre muy práctico, muy fuerte, con muchos recursos asentados en la tierra y en la naturaleza. Esto, pues quizás tenía menos predominancia en aquel entonces, ¿eh? Ahora se va dando más justo la cara al contrario. Más aquí, esa cabeza en forma de pera, ¿eh? Por supuesto muy exagerado, vuelvo a decirlo, ¿eh? Para que se vea bien la diferencia. Entonces, aquí, toda la zona de los instintos, la sexualidad, la lucha por la vida, la supervivencia, bueno, tiene una proyección más pequeña, ¿eh? Y sin embargo, aumenta la proyección a nivel de las facultades mentales e intelectuales. Esto también nos dice que realmente, efectivamente, el ser humano de antes se lo tenía que currar mucho a nivel de una acción muy dinámica hacia el mundo, muy práctica, muy de pura supervivencia. Mientras que el ser humano de hoy ya no va a cazar para comer. Ya tiene que hilar muchísimo más fino. Tiene que ingeniarse cosas muchísimo más sutiles, ¿verdad? Y cosas que tienen mucho más que ver con el desarrollo de lo intelectual y de lo creativo. Claro, estos son dos extremos. Entre estos extremos, luego, pues la mayor parte de las personas tiene un cierto equilibrio. Que, por cierto, es lo ideal. Un cierto equilibrio, ¿eh? Personas que tienen una buena dimensión intelectual, proporcional a sus emociones y proporcionado también a sus instintos, a su sexualidad y a todos los aspectos prácticos de la vida. Luego, por otro lado, cómo se ordenan los rasgos dentro de la cara es muy interesante. Y el tamaño, el tamaño, ¿eh? Muy interesante. Por ejemplo, el tamaño de la boca. Que está muy relacionado con lo práctico, con la comida, con el aparato digestivo, también con la sexualidad, ¿eh? El tamaño de la boca es interesante. Y esto os va a sorprender, porque no es lo que está de moda. Que sea más bien pequeña la boca. Más bien pequeña, no que no haya labios, que hayan desaparecido, ¿se ve? Pero que no tenga un gran tamaño, como está de moda. Está de moda, ¿eh? La boca, ¿verdad? Y de hecho, las chicas, cuando no lo tienen, se lo ponen. ¿Eh? ¿Verdad? Claro. Porque efectivamente tiene un toque de mucha atracción sexual. Pero a la hora de la verdad, lo que nos está diciendo, es que esos labios tan inflamados, tan grandes, tan distendidos, tanto el de arriba como el de abajo, el de arriba está relacionado con el estómago. Y el de abajo está relacionado con el intestino. También con el bazo, ese aparato digestivo. Pero nos señala mucho cómo se mueve la energía en esta zona. Por eso también tiene connotaciones sexuales. Entonces, la boca más bien pequeña, nos habla de una persona con mucho centro aquí. ¿Sí? Y cuando la boca es muy grande, o los labios están muy inflamados, muy distendidos, esto que se lleva ahora, que está de moda, bueno, nos habla de una persona con un centro bastante vulnerable, bastante débil. A lo mejor por eso es atractiva sexualmente. ¿Sí? Claro. Porque una cosa lleva a la otra. Pero también nos habla de las condiciones del sistema, tendríamos que decir, incluso va a influir en el sistema inmune, aunque no es directamente, pero sí indirectamente. Va a influir en el centro, en cómo es la persona descentrada o cómo es de dispersa. ¿Me explico? Claro. Y, por supuesto, que las personas que tienen la boca más bien pequeña, son personas que tienen esa energía muy concentrada, es decir, saben muy bien lo que quieren, no va a ser tan fácil manipularles, van a tener un centro muy orientado hacia lo que sí, lo que no, ser mucho menos manipulables que los demás. Y, de hecho, siempre que veáis una pareja o una familia, el que manda es el que tiene la boca más pequeña. Ese es el jefe. ¿Vale? Ese es el jefe. Y el otro, bueno, va por donde le llevan. Esto es interesante. No me digas que no nos hubiera venido bien saber esto hace muchos años, ¿verdad? Para haber escogido a la pareja. Cada uno dependiendo de lo que necesita, ¿no? Bueno. Y la boca muy grande, pues, nos habla de menos centro en la persona. Con lo cual, pues, aunque sea una moda y pueda ser muy sexy, como se suele decir, ¿verdad? Pues no es tan interesante alterar la boca que tenemos. ¿Me explico? No sería tan interesante gastarse ahí demasiado dinero en cirugías. Pues, bueno, otra cosa muy importante es el tamaño de los ojos. El tamaño de los ojos también tiene una lectura un poquito parecida a la de la boca. Los ojos pequeños suelen ser personas con mucho poder de concentración, muy enfocadas en la vida, bien o mal, y si ya es otra historia, pero con una gran capacidad de orientarse. Son personas muy prácticas, pueden ser muy trabajadoras, hay ahí una buena dimensión intelectual, tenemos que decir una mirada profunda de las cosas, a nivel no solamente de los ojos, lo que ven los ojos, sino luego cómo lo, qué interpretación le damos, ¿no? Entonces, el tema de los ojos tiene mucho que ver con la energía interior de la persona. Con lo cual, y también nos enseña, nos enseña que esta zona del cuerpo, no esta, sino esta, puede estar más tensa o más relajada. Puede ser la persona más tensa o más relajada. Cuanto más pequeños los ojos, y más juntos, y más juntos, la persona más tensa. ¿Se ve? Esto lo tendríamos que tener mucho en cuenta a la hora de otras costumbres, de otros hábitos de vida, de la forma a lo mejor en que nos alimentamos, porque alimentos muy concentrados, muy llano y tal, a una persona que tiene estas características, seguro que no le va a ir muy bien. ¿Se ve? Necesitaría algo equilibrado. Nunca que le vaya a llevar más, más de lo que está, ya al ice extremo. Pero suelen ser personas muy prácticas, muy trabajadoras, muy, una energía muy buena ahí. Lo que tendremos que vigilar siempre es que no se pasen. Porque si se pasan, entonces llega la ansiedad, llega la preocupación, llega la angustia, y llegan los ataques de pánico. Claro. Esto es como todo en la vida. Todo en la vida tiene que estar en equilibrio. Si está en equilibrio, bueno, tenemos recursos. Si no, tenemos problemas, más que recursos. ¿Eh? Y los ojos grandes, pues son todo lo contrario. Y la persona es mucho más relajada. ¿Eh? Los ojos grandes pertenecen más, más que a un filósofo, a un investigador, que serían los ojos chiquitos. ¿Verdad? El ojo grande es más el artista. El bohemeo. ¿Eh? Sí, son muy creativos. ¿Eh? No pasa nada aquí. ¿Verdad? Es ese tipo de, de fluir con la vida de una manera mucho más desapegada que el otro. Entonces, claro, para algunas actividades, para algunas profesiones, pues son menos idóneos. Y sin embargo, para otras, son más. Por ejemplo, los ojos grandes, pues nos habla de una persona muy creativa. Por lo tanto, fantástico dedicarse a alguna rama del arte, porque lo va a hacer bien. Se ve. Y la persona es más bohemia en su estilo de vida. ¿Eh? Más despreocupada. Mientras, que el de los ojos pequeños y juntos, es una persona que tiende a que, a controlar la vida. Esto ya sabemos que también puede ser muy, muy desgastante. ¿Verdad? Porque hay aspectos de la vida que podemos no controlar, yo diría, pero sí gestionar. ¿Verdad? Y otros que nos gestionan a nosotros. Claro, que no es tan fácil controlar todo aquí en la vida. ¿Eh? Y si lo intentamos controlar todo, pues al final estamos decidiendo la opción de sufrir más. Con todo. ¿Se ve? O sea, que ambas posibilidades tienen sus luces y tienen sus sombras. Lógico. ¿Eh? Si nos hablan del centro de la persona, de la energía más esencial de la persona y de esta zona que gobierna el estómago, gobierna el bazo también y gobierna el páncreas que sabemos que es un órgano muy delicado que no tiene repuesto por ningún lado y que como se nos estropee ¿Verdad? Pues va a haber problemas muy serios y aunque no lleguemos ahí si el páncreas se tensa mucho que en una persona con ojos pequeños y muy juntos hay una predisposición a que eso ocurra mucho, muchísimo más fácil que en una persona de ojos grandes ¿Se ve? Claro. Pues entonces ahí llegaríamos a todo esto que hemos hablado ¿No? A la ansiedad a la estresa sin llegar a caer en una enfermedad tan seria o tan grave como son las enfermedades del páncreas ¿No? Pero sí en el estado psicoemocional es una situación complicada ¿Eh? Complicada que nos resta calidad de vida que nos resta bienestar que nos resta sentirnos bien en la vida y ser más felices claro que al final bueno pues yo siempre digo siempre acabamos en ese punto ¿Verdad? Es lo que buscamos todos Entonces tanto la persona de ojos grandes que tiende a más dispersión a más a una energía más ¿Verdad? Más en el aire que también tiene cosas buenísimas ¿Eh? Pueden ser artistas y de hecho nos encontramos con artistas muchos ¿Eh? que tienen la condición contraria ojos muy juntos ¿Eh? muy pequeñitos y son tendríamos que decir fantásticos también ¿Eh? Claro si ahí es su vocación pero la persona de ojos grandes tiene que procurar luego en su vida necesita el orden necesita los horarios necesita un método necesita una disciplina necesita alimentarse con alimentos muy centrados que le den centro que le tonifiquen me explicó claro ahí no entraría tanto la droga el alcohol la coca cola y todas estas el azúcar y el chocolate y todas estas cosas maravillosas ¿Eh? que nos ofrece la sociedad moderna y el que tiene los ojos pequeñitos y juntos bueno pues le interesa muy poco abusar de todos los alimentos que son muy contractivos como por ejemplo es la carne como es el embutido que todavía es más que la carne los huevos el queso el pan alimentos que contraen que cierran que tensan porque ya la persona tiene esa disposición entonces esta persona tendría pues que tener una forma alimentarse que le refrescara más que le relajara más y que le ayudara a gestionar esa tensión interna ¿se ve? claro cuando alguien nos dice no la mejor dieta es esta no hagáis caso esto es mentira me da igual que sea en el plano de la dieta vegetariana que el de la vegana que el de la no importa que tipo de dieta que la macrobiótica que no no importa que tipo de dieta no hay una dieta buena ideal para todos nosotros porque depende de nuestra constitución por supuesto luego de la condición a la que hemos llegado porque una persona enferma pues no es igual que una persona saludable claro pero además de eso está la constitución ¿se ve? y eso hemos nacido así y nos vamos a morir así eso no no se cambia la condición la cambiamos la constitución no entonces hay que saber cómo equilibrar esa energía nuestra con lo cual no hay una dieta ideal en ninguna rama por muy acertada que fuera la rama ¿eh? claro lo ideal es entender la base y luego conocerse a uno mismo y saber cómo tiene que jugar ahí ¿eh? más o menos y luego hay personas bueno pues que no está tan señalizada ni la boca que es una energía aquí muy ¿eh? ni tampoco los ojos o sea que entramos ahí en esa categoría de bueno equilibrado ¿no? que es lo de siempre lo ideal porque eso nos crea muchísimo menos problemas ¿eh? que gestionar luego aparte de esta división que hemos hecho que es muy interesante también ¿verdad? tenemos cosas muy especiales como las orejas ¿eh? las orejas en realidad son la proyección de nuestros riñones ¿eh? la derecha nuestro riñón derecho y la izquierda nuestro riñón izquierdo ¿eh? lo ideal es que las orejas sean grandes no sean pequeñitas ¿eh? o también ahí no cuenta solo el tamaño cuenta el grosor porque hay personas que tienen la oreja no tan pequeña pero es como papel de fumar ¿se ve? es como que una cosa como que se transparenta ¿eh? es lo que nosotros llamamos orejas de pobre porque realmente tiene pocos recursos la persona ¿se ve? a nivel de su dinámica interior ¿eh? y luego cada una de las orejas bueno es como la antena del riñón ¿eh? igual que el oído el sentido del oído es las antenas del riñón sin duda ¿verdad? pues la oreja que es la parte más externa ¿verdad? lo que comunica con lo de fuera es también la antena de los riñones ¿eh? entonces todo lo que pasa en las orejas una pérdida de audición ¿eh? nos dice lo que está pasando en el riñón ¿eh? una infección nos dice lo que está pasando en el riñón ¿se ve? tapones ¿eh? o una energía muy seca o todo lo contrario ¿eh? todo eso es el estado de los riñones ¿eh? y por supuesto que lo que vendría mejor de todo es que las dos orejas fueran más o menos equilibradas veréis que totalmente al 100% nunca son siempre es diferente la derecha que la izquierda muchas veces de una manera muy espectacular en tamaño incluso y eso nos habla del potencial del riñón ¿eh? por eso una oreja muy chiquitita pues tampoco es muy interesante ¿eh? porque nos habla de una constitución no tan fuerte ¿eh? yo a veces cuando llega alguna persona a consulta con un problema de salud muy serio lo primero lo primero que hago es mirar las orejas ¿eh? claro porque así sé que tiene recursos o que vamos a tener que afinar mucho el lápiz porque cuenta con pocos recursos ¿eh? claro bueno y luego hay distintas zonas que ya nos olvidamos de que tiene que ver con el con lo mental con las emociones y con lo práctico distintas zonas es que lo que hacen es proyectar los órganos internos ¿eh? por eso la cara es un buen mapa del que nos podemos fiar ¿eh? y que nos va a dar señales incluso mucho antes que una analítica o que unas pruebas médicas que ya cuando nos dan noticia ya la cosa es que realmente está un poco complicada ¿no? ya lo vemos en la cara porque los órganos internos se proyectan en la cara y lo ideal entonces es lógicamente tener una piel relativamente limpia a nivel general luego no importa el color de la tez de cada uno ¿eh? eso eso es diferente pero una piel limpia ¿eh? que tenga un aspecto limpio ¿eh? ahí vemos que la piel pues saca hacia el exterior un montón de basurillas que no salen ni por medio del riñón ni por medio del hígado ni por medio de los pulmones ni por medio del intestino y la piel se encarga de sacar aquello fuera los problemas de piel no son únicamente problemas de piel ¿me explico? no, no son problemas de los órganos que se conectan a través de esa zona con el mundo externo ¿eh? y que van a aprovechar pues si hay pequeños o grandes me da igual basureros pues van a aprovechar a limpiar y lo hacen un método muy fácil para el cuerpo es la piel ¿eh? entonces lo ideal es que en la cara que se proyecta en todos los órganos la piel sea una piel limpia ¿eh? claro y el estado de esa piel nos habla de la energía a nivel general por ejemplo una piel muy seca ¿eh? pues nos habla de una condición energética por dentro de la persona muy seca de una persona muy grasiente una piel muy grasienta ¿me explico? nos habla de un exceso de grasa es tan fácil como empezar a cocinar con menos grasa y empezar a comer productos que tengan menos grasa ¿se ve? claro la piel nos habla de lo que está pasando dentro ya luego cuando empieza a sacar cositas fuera granitos de grasa salpullidos rojos que nos habla de una energía muy de mucho fuego de mucha congestión ahí que realmente sale por donde puede entonces la piel de la cara no tanto se trata de conseguir que esté limpia con cosméticos más o menos caros se trata de que estén limpios los órganos ¿se ve? y entonces ya no va a valer cualquier crema para que la piel esté bonita y tenga luz y de la otra manera pues puede ser una piel pues muy grasienta o puede ser una piel excesivamente seca o puede ser una piel llena de erupciones de granitos de manchas de pues un montón la variedad es infinita ¿eh? claro entonces también el color también el color porque cada uno de nosotros tiene un cierto color de test y cuando nos movemos en ese cierto color bueno pues en nuestra constitución o nuestra condición en ese momento está bien no pasa nada el problema a veces es ver que la persona tiene a nivel general un color y luego hay una zona que claramente ha cambiado su coloración mucho y ahí vemos zonas más candidatas que otras a que esto suceda porque hay órganos muy importantes que se proyectan en esa zona de la cara tenemos por ejemplo la frente la frente es muy interesante ahora ya estamos viendo órganos ¿eh? no estamos viendo que es lo intelectual que es lo mental no, no estamos viendo órganos entonces en la frente se proyectan el intestino el delgado y el grueso los dos ¿eh? con lo cual quiere decir que la la piel la textura ahí de la piel los poros de la piel ¿eh? qué apariencia tiene esa piel ahí nos habla de lo que está pasando en los intestinos ¿eh? y esta zona de arriba que está generalmente muy cerca de la raíz del pelo ¿eh? tiene que ver con la vejiga y ahí hay muchas personas que tienen como una especie de abultamiento o sea la frente se abulta ¿eh? por supuesto no es el hueso ¿eh? y nos habla de una bueno de una vejiga ya un poco inflamada ¿eh? se puede poner también esa zona no solamente un poco abultada sino cambiar de color ser muy rojo que nos habla de cuando la vejiga está muy congestionada ¿se ve? pues posiblemente muchas toxinas son las que tiene que limpiar el riñón de la sangre o también muchas toxinas emocionales tiene que limpiar la persona ¿eh? y entonces esa zona se pone claramente cambia de color se pone como muy roja como muy irritada como muy grasienta si hay exceso de grasa ¿verdad? como abultada si hay una inflamación o sea que todo esto son señales bueno pues que en las mujeres es más difícil seguirnos la pista por la cantidad de cuestiones que nos damos ¿verdad? para estar más guapas sí pero hay cosas que de todas formas no se pueden disimular ¿se ve? claro y entonces tú ves un poco ahí luego esta zona de las sienes es muy interesante porque la zona de las sienes tiene que ver con el sistema linfático entonces lo ideal es que ahí el color esté limpio y veréis ¿no? en personas a lo mejor muy ancianas o con una calidad de vida a lo mejor ya un poco estropeada vais viendo como la zona de las sienes se va poniendo azulada azulada o incluso ennegrecida ya nos habla que el sistema linfático ya tiene más dificultad para drenar y limpiar y el intestino delgado se proyecta en la zona media y el intestino grueso hace como el marco pues igual que lo hace aquí en las tripas pues igual en la frente entonces la piel de la frente debería ser una piel limpia no llena de granos verdad ni de sangre ni de grasa ni de nada porque eso nos dice que el intestino está mal mucha grasa en estos países mediterráneos ¿verdad? este donde tenemos un aceite de oliva tan estupendo pues muchas veces no se controla esta historia como es tan estupendo el aceite de oliva ¿verdad? yo veo a la gente cuando adereza la ensalada que hay más aceite que ensalada y tú dices bueno ¿no? y así nos pasamos con el aceite nos pasamos con el aceite porque aquí es barato pues si nos fuéramos a Inglaterra veríais como contábamos las gotas de aceite ¿eh? pero bueno que no es una buena cosa el aceite es estupendo pero es estupendo en una cierta medida y cuando ya traspasamos esa medida ya como todo en la vida ¿verdad? la calidad pues altera la calidad y entonces ahí se ve en la frente porque la frente como que rezuma de grasa ¿se ve? pues una persona que hay que decirle oye estate un mes cocinando sin una gota de aceite ¿eh? le cambia completamente el intestino y la piel que proyecta esta zona ¿se ve? pero la gente como esto no lo sabe pues se cree que es un problema de piel ¿no? y hay cremas y cosas y lociones astringentes y yo que sé cuanta cosa pero esto viene de dentro ¿eh? como también las arrugas hay unas arrugas que son ciertamente de expresión ¿de acuerdo? de como nos reímos de como hablamos de como gesticulamos pero esas arrugas si la persona está mínimamente bien a nivel energética son lo que se llama la arruga bella no nos afea ¿se ve? es la arruga que viene con los años da hasta un cierto bueno cierto toque ¿no? interesante ahora hay otras arrugas que afean muchísimo y no necesariamente todas ellas salen con la edad cuando nos hacemos mayores hay gente que ya las tiene de jovencitos ¿se ve? y son arrugas muy pronunciadas que forman surcos en la calle en la cara como si fuera un valle producen ahí un valle eso nos habla de la cantidad de grasa además que hay en el órgano que se está proyectando ahí entonces las arrugas en la frente no si los intestinos están mínimamente bien no tienen que ser esas arrugas que producen valles y surcos ¿se ve? tienen que ser arrugas pues de la forma en que nos reímos hablamos gesticulamos que son arrugas mucho más discretas que no nos afean ¿eh? vale y luego tenemos la zona de los ojos la zona de los ojos bueno la zona del entrecejo no se me ha de olvidar esa zona es una zona muy interesante porque es donde se proyecta el hígado y la vesícula biliar el entrecejo entonces el entrecejo es el hígado bueno el hígado y la vesícula entonces cuando ahí se produce una arruga muy profunda en el medio del entrecejo es hígado nunca debería haber ahí arrugas excesivamente profundas porque todo lo que es una arruga excesivamente profunda nos está hablando de un exceso de grasa en el órgano que se proyecta ahí ¿se ve? entonces si la arruga está muy marcada produciendo un surco muy profundo es porque hay mucha grasa en el hígado ¿se ve? claro por lo tanto luego pues no nos tiene que extrañar ir al médico y que el médico diga no es que tiene nódulos de grasa en el hígado si en vez de ser una raya en el medio del entrecejo son dos en los laterales ya no es el hígado estamos hablando de líneas verticales de arrugas verticales es la vesícula biliar entonces si el hígado o la vesícula biliar o los dos están muy sobrecargados y eso es lo que se ve en esas arrugas verticales del entrecejo podemos tener totalmente claro que la persona tiene un carácter difícil también esto nos hubiera interesado saberlo hace muchos años ¿verdad? ¿a que sí? complicada la persona en su carácter porque el carácter nos lo da el hígado y la vesícula ¿se ve? y si eso está muy saturado muy congestionado muy cargado muy yang como decimos nosotros la persona tiene dificultad para emocionalmente relacionarse ¿se ve? claro entonces bueno ese es un buen dato ¿eh? cuando tenemos que entrar en contacto entablar una relación con alguien o tal bueno más o menos saber con quién nos vamos a tratar ¿se ve? porque claro todo a nivel de relaciones humanas es estímulo-respuesta ¿se ve? entonces depende de cómo nos acercamos a alguien bueno vamos a condicionar más una respuesta u otra ¿a que sí? entonces sabiendo más o menos cómo es la persona bueno también sabemos más o menos cómo nos podemos acercar y conseguir una relación armónica una relación buena para las dos partes ¿verdad? sí entonces ahora muy interesante empezar a hacer esta lectura con los políticos ¿eh? los tenemos todos los días en la televisión vamos un campo de investigación y de práctica precioso leerle las arrugas que tienen en la frente no sirve ¿eh? que si muchos llevan cirugía que eso no sirve que no vamos a verlo claro bueno los que se han hecho cirugía bueno entre los políticos yo creo que no tienen otros grandes defectos ¿eh? pero quizá ese no tanto ¿no? bueno no las bolsas siempre se ve cuando un político llega al poder se le ve con una carita a la más de mona a los cinco años tienen una cara que ya no tiene nada que ver con esto ¿eh? claro bueno de cualquier forma yo he dicho esto pues por romper un poco el hierro ¿no? porque además estaba viendo que os estabais poniendo muy serios y hay que reírse aquí lo más importante de la vida es divertirnos ¿eh? entonces esta zona es la zona que marca un poco el carácter de la persona sobre todo las arrugas que hay allí a nivel vertical son el hígado y luego el tema de los ojos muy importante lo que es alrededor del ojo está muy relacionado con riñones o sea los riñones a nivel de tamaño de grosor de bueno es la oreja pero a nivel de su estado energético es alrededor del ojo ¿eh? lo que nosotros llamamos la ojera esta zona por debajo del ojo que es donde se ponen las bolsas cuando el riñón empieza a tener dificultad para filtrar ¿verdad? por eso es más fácil que salga cuando la persona se va haciendo mayor a cuando son jovencitos ¿no? sin embargo vemos esas señales no solamente gente joven sino incluso niños que yo me da eso muchísima pena porque lo subí a veces por la calle y mira esta niña tiene 5 años mira como tiene los riñones ¿no? entonces bueno la bolsa y luego también ahí contabilizamos mucho el color el color que tiene esa zona ¿eh? pues si es un color muy oscuro muy azulado o muy negro o muy marrón o muy siempre en tonos oscuros ¿verdad? hay personas que incluso parece que llevan gafas porque es todo alrededor de los ojos ¿eh? como si llevaran gafas de sol no es ahí bueno esto sería momento de ponerse rápidamente manos a la obra para a nivel energético fortalecer esos riñones y equilibrarlos antes de que la analítica nos dé un disgusto no hay que esperar a que nos dé el disgusto la analítica ¿eh? claro entonces bueno luego en esta zona también por debajo de lo que es la ojera que es el riñón por supuesto el derecho el riñón derecho el izquierdo el riñón izquierdo ¿vale? pero luego hay como una especie de marco por debajo de esa ojera que eso ya está más relacionado con el intestino grueso ¿eh? claro bueno muy importante la nariz también muy importante porque la nariz tiene aquí en su primera parte del puente la zona refleja del páncreas que sabemos que es un punto importantísimo ¿eh? en el proceso de salud el páncreas y luego es el estómago y el bazo o sea son estos órganos que tenemos aquí que son órganos centrales situados en en la zona nuestra a nivel energético que llamamos plexo solar que es por donde nosotros aprovechamos y absorbemos la energía del sol a todos los niveles ¿eh? para fabricar una buena sangre para tener las ideas claras para una mente que no sea tan fácil confundirla etcétera ¿no? entonces estos órganos de aquí son muy importantes en realidad ¿eh? son están relacionados con el comienzo de la digestión pero no sólo de la digestión de los alimentos ¿eh? porque así como aquí nuestro digestivo digiere los alimentos esa es una muestra un espejo quizá de cómo digerimos aquí la vida de cómo digerimos las experiencias de cómo digerimos lo que nos toca vivir de cómo lo gestionamos de cómo le sacamos siempre un aprendizaje ¿verdad? a lo que es útil realmente y cómo dejamos ir lo que ya no nos vale y es inútil ¿eh? porque el proceso de digestión es un proceso también de selección por excelencia ¿eh? en el plano de la conciencia de lo que sí quiero de lo que no quiero ¿eh? entonces toda esta zona de la nariz es el estómago ¿eh? y el bazo con lo cual muy importante ahí lo que aparece el color que hay ahí las manchas que puedan aparecer no el estado de la piel como es todo esto toda esta zona por otro lado también la nariz tiene una claro no os olvidéis de que está dentro de lo emocional de la zona de emociones con lo cual nos habla de también de ese de cómo de cómo utilizamos las emociones para ¿eh? para vivir y luego la punta de la nariz ya no no es estómago y bazo ya es corazón la misma punta de la nariz es corazón entonces ahí es interesante ver el color que tiene habéis visto que algunas personas tienen la punta de la nariz muy roja un poco un poco en plan como como se simboliza los payasos ¿se ve? con la punta así muy muy roja eso habla de que el corazón tiene que trabajar con un exceso de fuego no es tan interesante esto tampoco es interesante que la punta de la nariz se quede blanca sin color en comparación con el resto en la nariz nos habla de que el corazón está con una insuficiencia de sangre con lo cual pues tampoco nos va a ir muy bien y luego ahí tenemos en cuenta la piel ¿verdad? los poros tanto que van las mujeres a los institutos de belleza para los poros ahí ¿verdad? y los puntitos negros y todo eso lo que nos tendría que preocupar es lo que hay detrás ¿se ve? pero claro detrás está el corazón más o menos y los poros de la piel que hay personas a las que a lo mejor con el tiempo con los años se va viendo como les cambia la nariz y se les pone la nariz como una porra y los poros abiertos a lo mejor no toda la punta de la nariz porque la parte derecha es el corazón derecho y la parte izquierda es el corazón arterial ¿se ve? entonces a lo mejor no es todo es un trocito ahí salen muchas veces granos de sangre que nos habla de que momentos en donde el corazón está apurado y está ¿verdad? venitas más o menos azuladas más o menos rojas capilares rotos ¿se ve? cuando esto ocurre en la punta de la nariz es lo que está pasando en el corazón claro muy se ve muy fácil esto ¿y los puntos negros qué significa? bueno grasa bastante grasa a nivel de corazón sí y grasa además saturada que es la peor porque siempre tenemos que distinguir entre la grasa por ejemplo a la que yo hice referencia hace un rato del aceite es una grasa diferente que una grasa saturada como la de los productos animales que aunque no veamos la grasa la tiene ¿se ve? y además la tiene en un porcentaje muy alto y la grasa del aceite se va a ir hacia afuera porque tiene una dinámica muy bien pero la grasa del producto animal es muy llan con lo cual ¿qué hace? sea para dentro dentro del corazón dentro de los riñones dentro del hígado dentro dentro que es donde más peligrosa es ¿se ve? por eso cuidado a nivel de cómo escogemos dietas para adelgazar y para ¿se ve? porque es verdad que el producto animal no engorda hacia afuera la grasa no, hacia afuera no pero hacia adentro puede estar colapsando un montón de órganos ¿se ve? claro entonces bueno la punta de la nariz nos da muchísima información ¿eh? sí y la zona ya de las aletas estas zonas bajas ya no es corazón ya tiene más que ver con bronquios sobre todo con bronquios que es la entrada a los pulmones las zonas de mejillas son pulmones pues ahí es interesante que la piel también sea limpia no esté llena de espinillas de granos de manchas no esté limpita porque la energía de pulmón ¿eh? la de las mejillas es todo esto pulmón y luego llegamos a la zona de la boca muy interesante la zona de la boca ¿eh? el labio superior más relacionado con estómago y el inferior es más bien intestino y bazo también también tiene una proyección de bazo y las comisuras es el duodeno ¿eh? por eso cuando éramos niños y comíamos fruta verde de donde quiera nos salían aquí poceras ¿eh? por el efecto de esas frutas verdes en la zona del duodeno ¿eh? y todo esto está relacionado con caderas ¿eh? o sea a nivel del cuerpo coge toda esta zona sí la zona de mandíbulas ¿eh? son caderas claro entonces la zona superior al labio superior toda esta zona es aparato genital todo esto es aparato genital todo esto es aparato genital en realidad ¿eh? la barbilla también ¿eh? muy relacionada con vejiga con riñón y con genitales la barbilla el color que tenemos en la barbilla pues también es interesante ¿eh? y personas que esto lo tienen rojo completamente fijaros ¿eh? claro un toquecito de color bueno hasta puede ser un poco sexy ¿se ve? claro por eso las mujeres nos damos un poquitillo de colorete por aquí ¿verdad? para no estar demasiado pálidas ni lánguidas un poquito de toquecito aquí para que el corazón esté ahí un poco vibrante ¿verdad? y un poquito aquí ¿ah? ¿eh? es genitales es la sexualidad es pero ese toquecito está muy monamente así pero si eso lo vemos sumamente exagerado pues ya sabemos que hay un problema ¿eh? claro todo esto ¿eh? los granos que aparecen aquí mucho en la adolescencia las espinillas en toda esta zona pero que puede puede ir mucho más allá de la adolescencia de hecho hay cantidad de mujeres que antes de llegar su momento de periodo se llenan de granos por aquí es como que ya el aparato genital está a tope y la sangre de esa basura tendríamos que decir de toxinas también emocionales ¿eh? y se llena de toda esta zona se pone muy fea ¿se ve? claro y viene de ahí luego viene la regla la regla de alguna manera limpia descarga y bueno ya todos esos síntomas se aligeran un poco ¿eh? hasta el próximo mes pero esto ya nos habla de que ahí hay un aparato genital muy cargado muy congestionado y muy que fluye con mucha dificultad todo lo que pase aquí ¿eh? todo lo que pase aquí claro lógicamente y aquí tenemos cuando nos vamos haciendo mayores ¿verdad? las mujeres el famoso código de barras ¿sí? ¿qué significa? pues que el aparato genital a esa edad ya va teniendo muchísima menos vitalidad menos alergia ¿eh? claro el color también ¿eh? contabilizamos muchísimo el color en esa zona porque ahí no convendría ni un color muy rojo lógico pero tampoco nos convendría un color muy oscuro muy ceniza muy gris oscuro muy negruzco ¿no? eso tampoco ¿se ve? entonces el color nos habla mucho de lo que de lo que puede estar pasando entonces pues bueno bueno nos queda hablar un poco de las cejas ¿eh? las cejas es muy interesante porque están relacionadas en cierta medida con la vejiga y con la constitución de base de la persona ¿la constitución de? la constitución por eso es bueno que haya unas buenas cejas ¿eh? es tan interesante andar quitando y depilando y depilando y dejar esas cejas finitas que hubo un momento que era la moda ¿no? de tal forma que hubo mujeres que luego ya claro no salen no salen porque hay que tener en cuenta ¿eh? que hay un un es como una pescadilla que se muerde la cola esas zonas que proyectan el estado de los órganos también tienen una relación con los órganos una relación de biofeedback ¿se ve? entonces nosotros depilamos ahí pues llega un momento en que la ceja puede desaparecer lo cual no es ninguna cosa para celebrar porque las cejas hablan de bueno de la constitución de la persona igual que las orejas ¿eh? bueno pues hay muchísimo más como os podéis asegurar todo el mundo pero hemos dado lo más importante para que ya empecéis a hacerle la interpretación al marido a la suegra aunque no le vamos a decir nada ¿eh? no le vamos a decir nada vayamos con mucha cautela ¿verdad? pero y sobre todo para empezar a hacernos a nosotros mismos ¿eh? cuando no estamos no llevamos pintura ni llevamos nada que disimule como yo digo cuando estamos a pelo ¿verdad? pues ahí y decir ah mira pues esto está bastante bien ¿verdad? pero esto otro pues oye podría estar mejor ¿verdad? y ahí ir viéndonos y aprender un poquito también ¿eh? que realmente hay mucha información en la cara en la piel en los diferentes colores en las diferentes arrugas todo esto es un mundo que si sabemos interpretar nos da mucho conocimiento ¿eh? y un conocimiento que no le podemos obtener a través de la analítica de las pruebas médicas ¿me explico? porque es el estado energético pues posiblemente no ha llegado para nada todavía al nivel de la bioquímica ¿se ve? afortunadamente la que siempre nos da un margen grande para empezar a cambiar condiciones ¿eh? ¿alguna preguntita que sea fácil para que yo la sepa responder? no me vayáis a dejar mal ahora perdón ¿la comisura? sí esta zona de aquí son un tipo de arrugas que se conforman lo que quiere decir lo que quiere decir por supuesto más o menos acusadas esas arrugas ¿eh? no deberían estar profundamente acusadas pero el cómo se dibuja eso en cada uno de nosotros que tiene mucho que ver con la estructura de las mejillas y cómo gesticulamos para nosotros ya entrando en más finura decimos que cuando esto es grande la persona es de casa grande de casa grande quiere decir tiene recursos tiene posibilidades una persona con posibilidades y cuando esto además es muy largo muy largo muy largo muy largo habla también de posibilidad de larga vida ¿eh? o sea que ahora también le vamos a encontrar el chiste a las arrugas no solamente los defectos no 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 quiere decir eso porque ya ya hay un perfil ¿no? sí claro ya hay un perfil lógico y también aquí influye mucho la edad ¿sí? claro hay personas que lo tienen ya muy marcado desde niños y personas que con la edad eso se va marcando ¿eh? pero pensar que aquí no hay cosas buenas o malas hay diferentes detalles y todos tienen su aspecto muy bueno y su aspecto por menos bueno cuando llegan al desequilibrio pero esto es como la vida misma ¿verdad? no nos podemos llevar solamente la parte del pastel que nos gusta nos tenemos que llevar del bizcocho abajo también ¿eh? y si no no hay tarta ¿vale? bueno a ver preguntas que calladito ¿eh? el grupo te puedo hacer una pregunta que es un poquito más así personal porque es que a mí me ha salido esto así que me preocupa un poco aunque el médico me dijo que no que no tenía importancia pero es que me ha salido esto así así sí es como una especie de lunar ¿verdad? sí dice que es como lo que tenía Corbacho y esas cosas que le salían sí 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 mira para nosotros todo lo que son lunares o incluso esto aquí es menos aquí es muy poquín incluso tiene un poco de relieves más que luna es como una especie tendríamos que decir quizá ya está entre el lunar y la verruguita ¿no? es ya un poco en esa frontera para nosotros casi siempre esta zona son linfáticos ¿eh? claro el sistema linfático casi siempre nos habla de quizá de como el cuerpo está liberando un exceso de proteínas ¿eh? las verrugas totalmente son proteínas sí y los lunares que todavía no tienen volumen es más bien solamente la pigmentación de la piel lo que cambia es más bien como una especie de fiebre que ha habido en esa zona en ese órgano profundo y cuando el órgano ha superado pues lo saca fuera y ahí es más el lunar pero en tu caso yo le veo como un poquito más de como de volumen ¿no? como si fuera más bien un poquito de verruga pues no tengo ya mucha proteína a lo mejor ahora no pero a lo mejor en algún tiempo de tu vida sí o o lo de mucho poco ya sabes tú que es muy relativo ¿me explico? claro porque la gente dice no yo como muy bien ¿eh? y yo luego he hecho cuentas y empiezo a apuntar y digo madre mía pero claro no le quito la ilusión porque la persona ha venido pensando que come muy bien ¿me explico? mucho o poco ¿qué es mucho o poco? de proteína de proteína prácticamente casi todo el mundo que no tiene bueno más datos se pasa de proteínas ¿eh? si hay como una especie de psicosis de miedo a que falten las proteínas sería un gramo por cada año de edad mira yo siempre digo en la persona aproximadamente para no complicarnos tanto porque se saca la calculadora y es demasiado complicado un 15% de lo que comemos ha de ser proteína nada más en un adulto ¿eh? en un adulto un niño necesita más está construyendo diario tejido nuevo claro claro un 15% de todo lo que tú comes solo un 15% proteína es una pequeñísima cantidad ¿eh? pequeñísima y el adulto lo necesita más a no ser que esté en la época de niño creciendo o a no ser que sea un deportista que gaste mucho en ese tipo de actividad ¿eh? pero personas que hacemos vida normal aunque hagamos ejercicios aunque hagamos yoga aunque caminemos aunque vayamos a nadar aunque pero dentro de claro no una competición ni un entrenamiento deportivo un 15% aproximadamente un 15% es muy poco si comemos exceso de proteína el cuerpo no lo necesita y le va a acabar produciendo un montón de problemas de tipo reumático y articulares ¿eh? y muchos otros entre ellas pues problemas problemas muy serios de riñón de corazón y de hígado ¿eh? y de intestino ¿vale? o sea que en realidad un exceso de proteína no es interesante el hígado tiene que trabajar mucho con ella para simplificarla ¿eh? y hacerla absorbible ¿la proteína animal que la vegetal? no no es lo mismo no es lo mismo pero si abusáramos incluso de la vegetal habría problemas habría mucho menos desgaste tanto para el hígado para simplificarla como luego para el riñón para limpiarla ¿eh? habría menos desgaste pero igualmente no sería muy interesante tampoco ahora no es comparable ¿eh? claro muchísimo mejor la vegetal que la animal pero el hígado ahí tiene que trabajar mucho tanto para simplificar una u otra hacerla absorbible para nosotros aprovechable y todo lo que no vamos a utilizar que ya os digo en un adulto un 15% un 20% como mucho en personas que tienen más gasto todo lo demás el hígado tiene que convertirlo en urea lo manda a la sangre y es un desgaste tremendo para los riñones ¿eh? primero ha sido un desgaste tremendo para el hígado y ahora es un desgaste tremendo para los riñones con el consabido riesgo de problemas reumáticos y demás entonces un cuerpo saludable lo que hace cuando tiene exceso es que lo echa fuera ¿se ve? esto lo que hace falta es entenderlo ¿qué hace? lo libera ¿cómo? pues a veces en problemas de piel a veces en lunares a veces en verrugas a veces en catarros a veces en procesos infecciosos pero lo echa fuera ¿sabes? y esto es algo que le tenemos que agradecer mucho al cuerpo porque nos habla de que tiene una condición saludable ¿no? claro muy bien muchas gracias bueno pues espero que os sirva ¿verdad? y que lo aprovechéis y hasta la próxima vez que volvamos a encontrarnos venga gracias por la atención